¿Por qué tanta sorpresa? Porque yo era anti-maquillaje. ¡Aaah! Oh, tal vez puedo exagerar. Hacer así. Una mierda, una mierda. No jodas, micrófono, tú no jodas. Yo te quiero mucho. No me vas a electrocudar, por favor. Tú no vas a hacer nada. Leonardo. A partir de ese micrófono, tendrá nombre. Su nombre será Leonardo. ¡Oigan, esta patita salió muy bien! ¡Ah, la madre! Quiero llorar.